¿Puedo creerlo? Así que como el ser super poderoso y adorable que soy, decidí crear mi propio planeta. Bienvenidos bebés a un planeta mejor, donde todo es jugar, todo es diversión. Recorrí el universo y tuve una visión, me encanta disfrutar de mi creación. Cansada de tantas reglas que me dan, mal humor. Yo inventé este planeta y su nombre es, yo les mostraré mi voz, yo, es tú, es tan genial. Yo, en mi cuerpo un planeta, aquí estoy yo, permiso, no hay nada igual. Yo, mi coro no es perfecto, yo, la ley es disfrutar, yo, si no tenés un regalo. Aquí estoy yo, como yo no hay nada igual.